A mí me llaman peludo y he nacido en bella unión. A mí me llaman peludo y he nacido en bella unión. Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Todo el camino gritando, vivas en Dikyuta. A mí me llaman peludo y he nacido en bella unión. A mí naides me ha mandado. Vine con otros setenta Y el gobierno se asustó Vine con otros setenta Y el gobierno se asustó Vaya sacando la cuenta No pregunte quién soy yo Vaya sacando la cuenta No pregunte quién soy yo No se asuste compañero Si me ve malentrazado No se asuste compañero Si me ve malentrazado Yo como usted soy obrero No uso cuello almidonado Yo como usted soy obrero No uso cuello almidonado Apenas soy un cañero Apenas soy un cañero Y he nacido en bella unión Apenas soy un cañero Y he nacido en bella unión Cuente conmigo a parcero Para la revolución Apenas soy un cañero Y he nacido en bella unión Apenas soy un cañero Y he nacido en bella unión Cuente conmigo a parcero Para la revolución